Pues a tu taller o algo de eso. Sí, 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 la he visto, sí. Y nada, he dicho que, bueno, me está llamando todavía. O sea, está llamando, está intentando llamarme, bueno. No sé. Pero ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué pasa? Sé directa, sé directa. Mira, me ha dicho, yo le he dicho que nosotros tenemos algo serio. Y ella me ha dicho que tú tienes algo serio con bastantes. O algo así. ¿Qué? ¿Con bastantes de qué? Hombre, yo tengo muchas cosas serias con mucha gente, obviamente. ¿Con bastantes chicas? O algo así. ¿Con mujeres? No, ni de coña, ni de coña. Ah, vale, ya sé lo que pasa. Jodida, Nicole. Es una mentirosa, ¿eh? Ya sé lo que pasa, nena. Es que no para de mentir. Escúchame, ya sé lo que pasa, nena, ya sé lo que pasa. Le he puesto la cruz. No quiero saber más nada de ella. Desde que dijo lo de los bebés, es que... Escúchame, nena, ya sé lo que pasa. Es que yo no la culpo, porque... A ver, desde que la contraten el mecánico, pues se ha enamorado de mí. Y la verdad que yo creo que lo que quiere es romper nuestra relación, ¿sabes? Es normal. Es normal. Pero que sepas que aunque me venga con... Con milongas, yo no le voy a hacer caso. De hecho, voy a borrar su número ahora mismo. Pero de qué cudo varija de perro. Eso es, bien hecho, bien hecho. Porque es que esta es una trepa esta. Lo único que quiere es separarnos. Es una mente mierda. Igual que el tío ese. ¿Te acuerdas que vino el tío ese y yo no lo creí? Pues lo mismo, ¿sabes? Es igual. Es la misma situación. Pero lo que pasa es que ella está enamorada de mí. Creo que la voy a tener que echar del mecánico. Porque esto no puede continuar así. Me parece a mí. Bueno, esos ya son tus asuntos. Ah, por cierto, tengo algunas cosas para ti. Ah, ¿sí? ¿Y eso? Pues que te lo iba a dar ayer y... Pues no, no puedo dártelo. Ah, ¿por qué? Tío, no para de llamarme. Está Nicole. Ahora la llamo yo. Ahora la llamo yo y la voy a despedir. Por meter mierda. Bueno, ponla en su sitio. Te dejo, ¿vale? Vale, hasta luego, princesa. Luego hablamos. Un beso, guapo. Adiós. Chao. ¿Pero qué pita? ¿Qué pasó? Me estoy cabreando. Me estoy cabreando. ¿Qué pasó? La Nicole. Le ha dicho a la DC que tengo muchas cosas con muchas mujeres. ¿Pero de qué coño va, tío? ¿De qué coño va, tío? ¿Pero de qué coño va, tío? No. Dígame. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Estoy en el casino. ¿No vas a venir o qué? Sí. No sé. Ven, ven. Ven, que estamos en el casino. Vente, vente. Ah, vale. Ahora voy. Venga, hasta ahora. Ven rápido, ¿eh? Sí. Escucha, ¿tú tienes una pipa? Sí. ¿Yo? Ven, vente, vente, vente. Tenemos que hacer un trabajo. Vale. Tenemos que hacer un trabajito rápido, además, ¿eh? Que hay una tía que se está pasando de lista. Vale. Una tía que se está pasando de lista. Pues es que tú sabes dónde van, qué les pasa a los sapos, ¿no? Lo saben, ¿no? Sí, sí. Lo tienes bien aprendido, ¿no? Eso. Sí, sí. Todos los sapos mueren estripados, todos los sapos. Así es. Y va a haber que hacer una solución rápida, ¿sabes? A una sapa que hace mucho croc, croc. Vale. Me parece a mí bien. Y bueno, nada. Cositas, ¿no? Del negocio, ya sabes cómo van los temas. Sí, claro. A ver si viene. Se llama Nicole, la conoces. Vale. Y bueno, parece ser que, bueno, es normal. Está enamorada de mí porque soy el chico más guapo y más interesante de toda la ciudad. Y no quiere que esté con otras mujeres. Entonces la llama a las otras mujeres, dice que tengo otras con otras cosas. ¿Qué dices? De ese saperío hablamos. Ese saperío, el saperío, el crudo, ¿sabes? El saperío crudo. Ese es, ese es. Vamos a esperarla aquí. Porque dice que está viniendo ya. Vamos a esperarla a ver cómo está. Mírala, mírala. Ahí viene, ahí viene. No, no, espérate. No hace falta, no hace falta. Vale. Pues eso, tío. Guau, he ganado un montón de dinero, tío. No veas. Está calentito, calentito el casino. Calentito, calentito, tío. Calentito, calentito. ¿Más rojo o negro? Hoy mucho rojo, pero sobre todo plomo ha tocado hoy. Vale, vale. Hombre, Katy, mi mejor amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo lo llevan? Uy, espérate. Oye, me ha llegado mensaje de lo del Tolas, tío. Vamos un momento a buscarlo. Un momento. Ven, acompáñanos, Katy. Vale. Yo he ganado 40. 30.000 he ganado hoy. O sea, he venido con 50.000 y he salido con 80. Ay, Katy, 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 Katy. A ver, vamos a esperarlo aquí. Vente, sal, sal, Katy, sal. ¿No puedo esperar acá? No, sal, mejor sal, mejor sal. Yo prefiero estar acá. No, es mejor que salgas. ¿Sabes? Es mucho mejor que salgas. Bueno, Katy, 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 Katy. Ay, mira, te presento al Mejira, un amigo mío. Sí, ya lo conozco. Al Mejira, Katy, sí. Sí, sí. Está bien que te cita, Katy, porque hoy has cometido un error muy fuerte, Katy, la verdad. ¿Qué error cometido? Como que, qué error, nena, como que, qué error, princesa, como que, qué error. Ya lo sabes perfectamente. Escúchame, baby. Este cuerpo no es para ti, ¿vale? El que tengo yo me refiero. Vale, nena. Este cuerpo solo está diseñado para las que no son sapas como tú, ¿entiendes? Me caías bien, Katy, pero es que hoy la verdad que han pasado cosas que, ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. A veces me dan pena esas cosas porque es como que, no sé, le das la mano a una persona y como que te coge la verga, ¿sabes? A veces. ¿Cómo? ¿Mariló? Sí. Pues no sé, Mariló me ha preguntado que, bueno, le pregunté que tal y me dijo que bien y entonces me dijo que, bueno, que le está gustando a usted. Ah, ¿y tú qué le respondiste, guapita? Yo, nada, yo le respondí y le dije que si está segura de lo que está haciendo. ¿Y por qué no iba a estar segura? ¿Y por qué no iba a estar segura? Pues por que usted le tirara la caña a media ciudad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡El sabio, el pellejo, eh! ¿Qué pasó? Y como veías, amiga mía, pues una amiga, le digo a la amiga lo que es. ¡Claro! O sea, que eres una zapa. O sea, yo no soy ninguna zapa. O sea, ¿eres una zapa? ¡Hombre! Yo no le dije nada a nadie. Si fuese una zapa yo la hubiese vendido a la policía, le hubiese hecho de todo. Vamos a ver, Katy, vamos a ver, Katy. Tú sabes perfectamente que no te tienes que meter en cositas que no te llaman, ¿verdad, nena? Pero vamos a ver si usted se comporta así con todas las mujeres. Pero... Pero si lo sabe media ciudad, eso. O sea, vamos a ver. No, nena, no lo sabe media ciudad. Lo sabes tú porque yo he confiado en ti. Haciendo que lo sepas. Te he dado mi hogar. Mira, te... Si en la comisaría le tiras la caña a todo el mundo delante de todo el mundo. Ya, pero eso es lo de nuestras épocas. Ahora ya no soy así. Pero no soy la... Escúchame, pedazo de perra. Yo te he dado mi casa. Un chitito en mi casa. Te he dado trabajo. Te he dado unos amigos, una organización. Te he dado de todo, nena. ¿Por qué muerdes la mano que te da de comer? ¿Eh? Que me he mordido la mano. Sí, me has mordido la pinga. Me has mordido huevo derecho, me has mordido. Eso es lo que has hecho. Me has mordido huevo derecho, pedazo de perra. Eso es lo que has hecho. ¿Eh? Eso no es así. ¿Qué cojones se supone que tengo que hacer contigo yo ahora, eh? ¿Qué cojones se supone que tengo que hacer contigo, eh? ¿Qué te tengo que volver a decir? Ay, perdona, Katy. Sí, no te preocupes. Te lo voy a perdonar, Katy. ¿Qué cojones quieres que haga contigo, eh? ¿Qué tengo que hacer? Dímelo, dímelo tú, dímelo tú. Pero no me gusta que se comparten así con las mujeres. Porque yo soy una mujer. Y no me gustaría que me hiciesen daño. Bueno, eso está por ver. ¿Cómo? Pero da igual. ¿A ti qué cojones te importa lo que haga yo? ¿Eh? Pues no me gusta cómo se comporta con las mujeres. Lo hace muy mal. Ah, con que lo hago mal. Ah, con que lo hago mal, eh. Yo no quiero sentir algo por usted. ¿Qué pasa si lo mío solo era tres minutos y ya está? ¿Qué ibas a sentir por mí? Pues mire, nunca se sabe. Eso es mentira. Está con Olivia, está jugando con Mulan, está jugando con Mariló. Pero ¿qué voy a estar con Olivia? Me voy a jugar con toda. ¿A ti qué cojones te importa? No me importa nada. Solo se está hablando con Mariló. O sea, ¿usted es enfadado en serio y me pone una tola en la cabeza? Una pistola, porque no le digo tola. Me pone una pistola en la cabeza porque va a perder a Mariló. Eso es. ¿El amor de su vida? Sí, sí. ¿Pero qué dices si el amor de su vida es Olivia ahora? Escúchame, perra de mierda. Escúchame lo que te voy a decir ahora. Mi corazón es muy grande y puede amar a muchas mujeres. No entiendes eso, ¿vale? Pedazo de imbécil. Mi corazón es enorme. Tengo el corazón como una ballena y la verga de un caballo, pedazo de estúpida. Tiene tres corazones. Así que puedo amar a muchas mujeres y puedo dar placer a muchas a la vez. ¿Entiendes, pedazo de estúpida? Lo que pasa es que los hombres de la ciudad de mierda no tienen el corazón que tengo yo y no tienen la verga que tengo yo. Por eso tienen que conformarse solo con una, ¿entiendes, pedazo de cerda? Así que déjame hacer lo que yo tengo que hacer y lo que a mí me gusta hacer y tú cierras la maldita boquita. Que para eso te he dado de comer, te he dado todo y te he enseñado mis secretos. No para que los vayas a ir dando por ahí, pedazo de perra. ¿Me oyes bien? Sí, vale. Culeame. No, a ti no te voy a culear. Tú ya estás infectada ya por el virus de... Estás infectada por el virus de la desconfianza. Que no, no lo vendí tanto. ¿Cómo cojones voy a confiar en ti después de lo que has dicho a Mariló? ¿Cómo cojones voy a confiar en ti? Voy a amar a Mariló y le voy a decir que todo es mentira, venga. Ya pone en manos libres. ¿Cómo sabes? Dile, dile que estabas enamorada de mí y que lo has hecho a posta porque querías decirle que eso, que estabas enamorada de mí y lo has hecho para que nos sentemos. ¡Mariló! Me estás llamando. Te voy a confesarte algo. No, pone en manos libres. ¿Me oyes? ¿Qué pasa? Te voy a confesarte una cosa. ¿Qué? Lo que te dije es mentira. Hombre, ya, sé que era una mentirosa. No, es mentira, la verdad. Él no tontea con nadie. Es que yo estoy celosa. Ay, bien. Ya, ya lo sé. Vale, pues eso, perdóname, Mariló. Me lo pensaré. ¡Mariló! Puedes confiar siempre en Harry. Tiene una verga y un corazón que alberga a todas. O sea, a usted. ¿Perdona? A usted. Tía, no paras de... No paras de meter mierda, ¿eh? ¡A usted! Te vamos a meter un tiro, peor. Joder. ¡Puerte de mierda asquerosa, hija de... ¡Que me he equivocado! Sí, te equivocas tú mucho, ¿no? Me parece a mí. Que no, que... Perdón, que estoy muy celosa. Bueno, pues háztelo ver, ¿vale? Perdóname, Mariló. Bueno. Te perdono, Nicole. ¿Puedo ser...? Por honor a nuestra amistad. ¿Le puedo ser la madrina a vuestra boda? Sí. Gracias. Bueno, la madrina... Bueno, lo vamos hablando. Gracias. Lo vamos viendo. Vale. Venga, Nicole, que te vaya bien. Un besito. Adiós. Así me gusta. Así me gusta. Me cago en la hostia. Sí me gusta. Así es como tienes que trabajar, ¿entiendes? Si estás en nuestra organización, los secretos se guardan todos. Da igual. Sean los secretos de cama o los secretos de cartera o los secretos de banco. Todos se guardan, ¿entiendes? Aquí no estamos... No hacemos indiferencia entre un secreto y el otro. ¿Entiendes, perra? Ya te voy a pegar una bofetada. ¡Pah! Espérate. Espera, un momento. Estoy preparando la mano. Te ha calentado la mano para darte fuerte. En la cara. ¡Toma! ¡Hija de perra! ¡Para la próxima! ¡Que aprendas, hostia! Venga. Y ahora... Se ha cagado. ¡No, tú no! ¡Pero tú eres tonto, chaval! ¡Ostia, este tío es imbécil! Eso. Toma. En la bofetada, ¿eh? ¡Hija de perra! Que no vuelva a pasar. Y ahora te vas andando a casa. Como vuelvas... No, no. Te vas andando a casa ahora. Andando te vas. Para que aprenda la lección. Como vuelvas a hacer otra cosa de estas, te lo juro... ¡Que te vas andando, he dicho, pedazo de perra! ¡Fuera del coche! ¡Que te vas andando, hija de perra! Como vuelvas otra vez a traicionar mi confianza, te vas a enterar. ¿Me oyes? Claro. ¿Me oyes o no me oyes? Sí, sí, sí. Como vuelvas otra vez a traicionar mi confianza, sí que te vas para el pozo. ¿Me oyes? No, no, no. Jamás. Se lo prometo. Eso espero, pedazo de cero. O sea... Eso espero. Que sí, que no se preocupe. Sea pelícano, sea pelícano. No me meto. ¿Cómo que pelícano? ¿Qué has dicho de pelícano? ¿Eh? Que sí, el corazón que tiene. ¿Por qué me has llamado pelícano, hija de perra? ¿Eh? Tiene un corazón maravilloso. ¡Déjame a la tora! Estúpida. Toma, tortazo de la cara. Venga. Coño, ya. Me cago en la hostia ya. Vámonos. Vámonos. ¡Mariló! ¿Cómo? Ven al casino. Ven al casino. Vámonos. Bien hecho. Ya está, ya está. Ya he aprendido. Ya está. Espero que haya aprendido la lección. Esa no se ha pegado más. Espero, espero. Teníamos que haber pegado un tiro en la pierna, por si acaso, ¿sabes? Sí, no, para otra vez te metes el camionetín y le metes un tiro en toda la pierna. Sí, un tiro en la pata le tiene más que haber metido. Pero bueno, no pasa nada. Espero que haya aprendido la lección, espero. Lo has pasado con el coche por encima. Yo creo que está... Sí, le he pasado con el coche por encima. Yo creo que una rótula se le ha jodido, por lo menos. Una rótula la tiene jodida ya. Así que sí, le contaba lo que hacía así, hija de pera. Pero qué rata, es que es celosa, eh. Es celosa. Está llamada una a otra al todo loca, ¿no? Es celosa de la hostia esta, eh. Qué celosa es, eh. Tiene celos. Está llamada una a otra al todo loca, ¿no? Que es normal que tenga celos. Es que ¿dónde va a encontrar un hombre como yo en esta ciudad? Que sea sexy, atento, la tenga como un caballo... Como una reina, claro. Es que yo siempre lo digo. La ve que como un caballo y el corazón como una ballena. Así soy. Así es. ¿Pero qué te ha llamado la marilonesa todo loca así, chavos de la bronca o qué? Claro, me ha llamado, me ha llamado... Chicos, no pongáis eso por el chat, por favor. Os lo pido, por favor. Me ha llamado la otra que decía que no sé qué movida, ¿sabes? Que... 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 Que era entrada de no sé qué. Que esta le había llamado, que yo estaba con más mujeres, ¿sabes? La hija de pera. Olo, chaval, por la c... Pues sí, sí, así es. Pues sí, sí. Gracias.